Este año empezó muy raro para mí Con mucha mala suerte Puede ser porque no he encontrado el trabajo en los últimos meses Y ya el dinero falta Y yo como tengo mis hijos, mi esposa Eso causa un serio problema La verdad es muy difícil poder seguir con las cosas que me gustan Hacer las cosas que me encantan Porque se siente un peso muy grande, una responsabilidad muy grande Tener dos hijos y una esposa Yo la verdad Me siento muy triste Porque hace dos semanas y media más o menos Tuve una discusión fuerte con mi esposa La cual Nos hizo alejarnos un poco Y eso La verdad me duele mucho Porque No puedo concebir como el factor económico Puede afectar a las personas que se aman Y que se quieren Y se pelean constantemente por ese tema La verdad Yo me siento muy triste Estar alejado de una persona que yo considero muy importante para mí Pero Yo sé que Todo esto va a pasar Es una etapa más Es algo pasajero Porque dinero y trabajo se puede conseguir Pero lo más importante es El amor que uno tiene A su pareja O en este caso a mi esposa Y a los hijos que uno tiene Y Así Yo voy a poder salir adelante Y Ya encontrar el trabajo Desperado Nos conocimos En el colegio Cuando éramos Niñas Ella Estaba en un curso mayor que yo Y Era mi mejor amiga Siempre Íbamos a todo lado juntas Nos contábamos todo Y Hubo una fiesta Que era de su curso Que me invitó Para que vaya Y yo le Le dije que no Que no podía ir Porque no había tenido permiso Y Y esta conversación Que tuvimos en la tarde Fue la última Porque Luego de esa fiesta El día siguiente Su Mamá Llamó a mi casa Porque Ya no había llegado A su casa a dormir Y Nos centramos De que Había sido Sequestrada Supongo Estaba desaparecida Ya no la veía más Estaba muy desesperada Y solo veía Su cara en fotos En las paredes Como persona desaparecida Y la extraño mucho Siempre pienso En mi amiga Karen Y solo Espero que Donde quiera que estés Si es que aún está con vida Esté bien Yo me llevaba un día Con mi hermana Éramos muy unidas Siempre Síamos Todas Íbamos a todos lados Nuestros amigos Eran los mismos ¿Te acuerdas cuando Pasábamos por la casa Del chico que te gustaba Para ver si salía Y te lo encontrabas? Sí Igual cuando te acompañaba El primer día de la ciudad Porque estabas muy nerviosa Las dos éramos Súper unidas Y un día Llegó una prima De visita Y se quedó En nuestra casa Y Le preguntábamos a mi hermana Si quería salir con nosotros Y Que mi prima Conozca la paz Pero siempre Decía No, no Gracias Estoy ocupada Tengo otros planes Y nos dejó de hablar Pero no se hablaba Y en especial a mí Entonces Mi prima se fue Y Mi hermana y yo Casi no nos Hablábamos Si hablábamos Ella me hablaba de una forma Como enojada Entonces mi mamá Pensó que Era bueno que Hablemos de una vez De lo que estaba pasando Y Le pregunté a mi hermana ¿Qué pasa? Y le dije ¿Tú te has ido Con la prima? ¿Tú me has dejado? ¿Me has cambiado? Y le dije que No Que ella era la que Se había raleado Y que no quería Andar con nosotros Y no entendíamos eso Y Me dijo que Se había aburrido De andar conmigo Porque Era menor Y Que ya no quería Salir conmigo Que ya Se había aburrido Y entonces Casi no hablábamos No le gustaba hacer Nada juntas Y Bueno, ahora estamos Madurando Las dos Y las cosas Están mejorando Estas últimas semanas Ando Ando desmoralizado Bajoneado Tengo muchos problemas Ya a veces Descuido Descuido mi salud Porque Estoy pasando Un problema Que todo económico A veces Veo cosas En la calle Para comer Pero sinceramente Tengo que pagar Muchas cosas La universidad También acá Y Tengo que decir Miecos Tengo que ahorrar Sé que puedo ir A mi papá A pedirle pasaje Sé que puedo ir A mi papá A pedirle pasaje O Dame de muertos Pero no puedo Porque él también Tiene problemas Llego A un individuo Donde Esto me está Me está Me está abarcando Mucho Ando desconcentrado En las mismas clases Estoy muy concentrado Porque siempre Estoy pensando ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar Este mes? Llego a mi casa Subo Unas gradas Terminables Sigo con la mente Pensando Pensando Llego a mi casa Mi mamá me dice ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te doy tus clases? Espero no estés gastando Tu dinero hermano En esa cosa Y yo le tengo que decir No Todo está bien Está bien Ay amor Más te vale Voy a mi cuarto Bajo Y veo ahí Veo Veo a mis dos pequeños Ahí Son Dos cúcas Ellos están ahí Saltándole Cuando los veo A ellos Lo único que les puedo decir Es Lo siento Lo siento Hoy Hoy no traje nada No traje nada Para ti No encontré nada Y uno se me queda Mirando fijamente Y Me mira Y es como si me dijera Tranquilo Esto ya va a pasar Gracias Yo tengo un hermano mayor Él es mayor que yo Por cuatro años Desde muy pequeños Desde que tengo memoria Hemos sido muy unidos Jugábamos todo el tiempo Nos contábamos nuestros secretos Hemos sido Convivientes Desde muy pequeños Mi mamá trabajaba Entonces Mientras había estado en el trabajo Mi hermano Se quedaba A cargo de mí Me cuidaba Y Hacíamos todo juntos Él Ha sido Mi figura paterna Y sigue siendo Mi figura paterna A seguir Él Él Siempre ha estado Conmigo apoyándome Me acuerdo Me acuerdo Que una de las primeras cosas Que me enseñó Era como amarrarme Los cordones De mis zapatos Cuando yo era muy Muy pequeña Me acuerdo que me decía Mi nena bella Haces una orejita Otra orejita Y luego los cruzas Y los jales Él me enseñó Muchas cosas Con él He crecido Con sus enseñanzas Él siendo tan joven Solo tenía encuentros más que yo Pero Siempre me cuidaba Y siempre hacíamos todo juntos Y ya cuando fui creciendo Me vi en una situación En la que Yo era más joven Y me di cuenta De que mi hermano Se estaba alejando de mí Porque él ya tenía otros amigos Y era mucho más joven Ya salía Y hacía otras cosas más Por su cuenta Entonces Sentí como que En cierta forma Como que en cierta forma Nos alejábamos Y nos distanciábamos Pero La familia es la familia Y sé que Él siempre va a estar a mi lado Apoyándome En todo En cuanto El momento en el que yo Lo necesito Sé que Sé que va a estar aquí A mi lado A pesar de que A veces está lejos Yo lo siento Muy presente Aunque sea por un mensaje De texto Gracias Buenas Bueno, mi historia Después del año pasado Por septiembre Es Por la primavera Más o menos Sobre el colegio O sea ¿Qué Me pasó? Fue por mi primavera Fue un día Como siempre Se celebra En los colegios Yo Siempre andaba Con mis amigas Y entro en el baño Y tenía una amiga O sea Una amiga antigua Que nos peleábamos Y todo Y esa amiga O sea Pasó por mi lado Y me insultó Muy feo Y como estamos En el baño Yo ya Ya no hice nada Después de un rato Salí Y fui donde ella Y le dije Que Que por qué Que le pasa Para hablar Cosas que no sabe Y me dijo Que empezamos a discutir O sea Me respondió De una manera Muy agresiva Y empezamos a discutir Y ella me dice Que nos vayamos A pegar afuera Del colegio Y yo le digo Que yo no me voy a rebajar Para su nivel 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 De cosa Yo no se peleaba Entonces Mi amiga Y ella me responde De que estás hablando De bajarte Si al lado Tienes una chola Y se refiere a mi amiga Y mi amiga Pues no hizo nada Y sencillamente Le saltó Y la pegó Le arrañaba Toda la cara Después la separamos Y pues nos fuimos Y la alejamos De ahí Porque estás envenenada Esa amiga Esa amiga Fue De nosotras Y nos Atacó otra vez O sea Le dice a ella Que se voy a dar con ella Para poner con ella También Y mi amiga aceptó Van Y se pegan Y pues la pega Muy fuerte Horrible La dejó sangrando Toda la cara La dejó en el piso Y la quería seguir pegando No salía encima de ella Y yo y mis amigas Fuimos Y la La intentamos Sacar Encima de mi amiga Pero Era muy pesada Entonces yo tuve que dar Una patada por adelante Y Y ahí hace rato Le levantamos a mi amiga Que estaba muy mal La estaba sangrando Por toda la cara La llevamos Y la despachamos A su casa Porque nos estaban siguiendo Un grupo de chicos Y chicas Habrán sido 20 personas No sé Y nosotras éramos tres Y Nos fuimos a la casa De mi amiga Y ellos nos siguen En un taxi Nosotros estamos Niños Y nos acorralan Y nos empiezan A grabar A insultar A pegar Muy horrible Muy horrible Y bueno Pues yo tuve El video sindical Y todo Y después Ya se van Nos vamos a la casa De mi amiga Todo pasa Al día siguiente Al colegio vamos Y decimos que Eran chicas de la promo Que nos estaban atacando Entonces decimos Que somos Mucha edad de diferencia Y le decimos Que Que hagan algo Y pues no hicieron nada Al cambio Casi nos expulsan A nosotras Y bueno Ya Este año Estoy con Con firma De Ya peleas Y todo eso Y fue Fue muy duro Y eso Sería Gracias Yo he sido una Persona muy sociable De mi De hecho Un niño bastante Introvertido A pesar de que Tenía hermanos mayores O que sintieron pareja Normal Yo siempre fui Una persona Bastante Individual Una persona Que hiciera Sus cosas Por sí misma Un año Cambiamos ya de casa Y obviamente También cambie de colegio Cuando cambié de colegio Logré conocer A una persona Un amigo Una persona Con la que nos Identificábamos Bastante bien Compartíamos O sea Teníamos las mismas Opiniones Decíamos Vengas pasajuntos Friábamos Hubo una relación De amistad Muy muy bonita Muy buena Jamás había tenido Un amigo Y era el primer amigo Que tenía Después de Varios años Ocho años Quizás Por cuestiones También de Familia Tuve que cambiar Nuevamente de casa También tuve que cambiar De colegio Y me alejé Este año Este año que me alejé Fue bastante Bastante difícil Porque Las personas Que acababa de conocer Los nuevos compañeros Eran diferentes Eran personas Muy cerradas Te te hacían a un lado Te maltrataban Niños 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 Bastante diferentes A los que yo había conocido Bastante diferentes A mi amigo Sin embargo A pesar de que fue un año difícil Yo logré convencer a mis papás De retornar a este colegio Y volví Después de un año Cuando regresé A este colegio Las cosas No eran Ya no eran Lo que era Hace un año Otras Mi compañero Estaba Totalmente cambiado Era una persona Que Que ya no era mi amigo De hecho Siempre me reprochaba Que yo era Una persona mala Que yo Que ya no era su amigo Que ya tenía mejores amigos Y todas las cosas Él Lo que hacía Era más pato que yo Lo que hacía Era abusar de mí Él me golpeaba Siempre que podía Era mi amigo Y todavía lo consideraba Amigo Lo dejaba Y yo Estas veces me sacara juego En cierta ocasión Cuando ya Yo me Iba a mi casa Esperaba morir De una esquina Yo se acercó Y como siempre Discutíamos Del mismo tema De que por qué Yo me he ido Y todas las cuestiones Como era un hombre abusivo Ahora era un abusivo Agarró Era más patiría también Agarró Me agarró del cuello Muy muy fuerte Por aquella vez Me empezó a estrangular Yo no me defendí mucho Al principio Pensé que estaba jugando Como siempre Logró tumbarme al piso Y en el piso Y me acababa Un con más fuerza Y me miraba Fijamente a los ojos Fijamente Yo trataba De zapar Pero no se podía No se podía Trataba de decir algo Pero tampoco podía Mientras me apretaba El cuello firmemente Me miró a los ojos Con un odio tremendo Que jamás había sentido Me dijo Me dijo Es un maldito Te odio ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has abandonado? Me arco más fuerte Más fuerte Continuamos mirándonos Fijamente a los ojos Es bien complicado Porque Se sentía El temblor en sus manos Se sentía La fuerza La rabia El odio Con el que me estaba arrojando Jamás se había sentido Tanto odio De una persona Y tampoco La verdad es Replicarme ¿Por qué? Después de un rato Me dejó Se paró Se fue Yo me levanté Me arruiné un poco Por el piso Estaba Confundido No sabía Qué hacer Fue algo Que me llegó Mucho Que me dolió Mucho Estaba Anonadado Y lo único Que Se me paré Me arreglé Tenía ganas De llorar Gritar Cortarle a alguien Pero no Me aguanté Inspiré profundo Senté nuevamente En la banca Y decidí Y decidí Convertirme En una persona Aún más 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 Cerrado Estoy sentada En un céntrico café De la ciudad De La Paz Esperando a que llegue Debo llegar antes Porque el odio La imputualidad Recuerdo cuando lo conocí Tenía seis años Y Acabábamos de llegar A un país muy lejano Mi madre y yo Hacía mucho frío Y estaba oscuro Ni siquiera yo Hablaba el idioma No niego Que al principio Trato de ser Muy cariñoso Conmigo Hola 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 Guavuita Guavuita Qué bonita Como era tímida No le dije muchas cosas Creo que casi nada Al fin llega Y se sienta frente a mí Siento ganas de decirle Que Lo necesito Lo he necesitado siempre Desde muy pequeña Simplemente le digo Hola ¿Cómo estás? Hola Hola Yo aquí Apurado Apurado Como siempre ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recuerdo cuando Le conté que tenía Artritis Fue algo muy duro para mí Y él reaccionó De una manera De una manera Que Fue muy impresionante Muy increíble Ah Qué bacana Ni modo Ni modo Lo bueno es que Mi familia Nadie Nadie tiene artritis Todos están bien Mis hijos están sanos Obviamente De mi reacción Nació del corazón Y le dije Yo No necesito Escuchar Lo bien que están Tus hijos Yo necesito Tu apoyo Tu cariño ¿Qué me has dado a mí? Nada El único apoyo Es de mi familia De parte de mi madre Y es ella La única Que me ha apoyado a mí Bueno, bueno Qué bacana Pero yo no tengo la culpa Dejé de hablarle Durante un año y medio Sin embargo Entendí que no podía Estar enojada con él Y vuelvo al café Y le digo Bueno Te cuento Que estoy desesperada Necesito encontrar Otro trabajo Pero bueno Veremos qué hago Y Bueno Nada más Cuídate Por favor Cuando te sientas mal O si te enfermas Encuentra la manera De decirme De hacerme llegar La noticia Porque Como yo no puedo Hablarte No puedo comunicarme Contigo Necesito que tú Encuentres la manera De que yo me Entere De lo que te pasa Creo que esas palabras Le llegaron un poco Al corazón Sí 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 No te preocupes Yo Encontrar la manera Mi sobrina Mi sobrina Te va a avisar ¿Ya? Y tranquila Tranquila Hija Tranquila Yo voy a también A ver Que encuentres Un mejor trabajo Voy a ayudarte Finalmente Es mi padre Lo acepto como es Y yo llevo su sangre No me queda más Que guardarle respeto Y nada más Gracias Lo conocí cuando estaba En tercero de secundaria Le metí a las clases De maquillaje Y cosmetología Él era un amigo muy bueno Aceptado por todos Le encantaba maquillar Le encantaba pintar las uñas En el curso Todas éramos mujeres Él El único varón Él es gay Y a medida que pasó el tiempo Fuimos muy amigos Nos dos Siempre confiaba en mí Me contaba sus cosas Y sus problemas familiares Me sentía muy sola acá Pero vino a estudiar Y vino a conocer muchas cosas Él tomó rumbos diferentes Se fue por la peluquería La cosmetología Yo me fui por contaduría Nos fuimos separando Y rara vez nos veíamos en la calle Me saludaba Me abrazaba Me decía ¿Cómo te está yendo? Bien Y tú Súper bien He encontrado un buen trabajo Que me gusta Y lo disfruto mucho Nos íbamos separando más y más Y algunas veces Nos encontrábamos en algunos boliches Él como siempre Muy alegre Bailando Siempre Le encantaba ser alegre Un amigo muy bueno Un amigo tan cariñoso Y yo le he llegado a empezar bastante A medida que pasó el tiempo Solo ya manteníamos La amistad por Facebook Porque era muy difícil verlos Una mañana me desperté Y revisé mi Facebook Y todo decía Que en paz descanse Que en paz descanse Una fila larga de comentarios Me quedé tan pasmada Y yo quería saber Qué había pasado con mi amigo Pero lo habían asesinado Dos personas Eran transexuales Apareció una mañana en su cuarto Con un tenedor en el cuello Con cuchillos Muy lastimado Su padre llegó Y se lo llevó Acá no lo enterraron Lo enterraron en otra ciudad Nunca más Supe de él No pude irme a su misa Era muy difícil para mí Eso era lo que más lo ha dolido En este tiempo Porque justo murió en Navidad Y ahora lo extraño mucho Así como me ven ahora Para mí es contar Este es muy fuerte Es un secreto muy Muy grande Durante toda mi vida He estado sola Desde chiquita Me había gustado estar sola De hecho Cuando era chiquita Todo lo hacía sola Literalmente desde los dos años Mi mamá dice que Muchas veces parecía Como ahora le llaman Un autista La verdad me parecía raro Cuando he empezado A tener uso de pasión Estar en la escuela Me costaba tener amigas De hecho En toda mi vida Apenas tengo una amiga En el colegio Entonces Nunca entendía por qué Por qué era así Por qué no me gustaba Estar en un ambiente social A medida que pasaba el tiempo El colegio La he pasado sola Solamente con dos amigas Y gracias a Dios He conseguido Siempre la pregunta ha sido ¿Por qué soy así? ¿Por qué me comporto de esta manera? Cuando empecé a descubrir Eso del arte Del baile Descubrí gente buena Cuando yo bailaba Desde mis 15 años Descubrí que eso Es lo que me faltaba De todo lo que no podía tener De todo lo que no vivía El arte ha sido Lo que Lo que me ha alienado De hecho Uno de mis mayores sueños Es vivir sola Sin embargo Yo agradezco mucho Al arte Porque El arte me ha dado todo Si bien Toda mi vida He estado En esto Me he metido A varias cosas He conseguido gente buena Y toda la gente buena Que he conseguido Es gracias al arte Ahora entiendo Por qué ¿Por qué soy así? Porque Yo vivo para el arte El bailar El hacer cosas Como el cine Todas esas cosas Me llenan De todo lo que no he vivido En toda mi vida No 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 he cumplido Varios sueños Como ha sido La fiesta De 15 años Que tenía Esta chiquita Era lo único Que buscaba Pensé que Si tenía Si celebraba Eso Todo iba a cambiar Pero Eso también fue reprimido Es Es duro Es por eso Que yo Por mis propias medios He decidido Luchar por lo que Quiero Y eso hago Y Siempre voy a agradecer Las bellas personas Que he conseguido Con esto La última vez Que la hablamos Fue dos semanas antes Cada vez me costaba más Ir a su casa Tenía el trabajo Y tenía las clases Fue un jueves tres Que salí temprano De casa El día Transcubrió Normal Sin nada A las diez y media Estaba llegando En casa Estaba A punto De abrir la puerta Con la llave Y mi mamá Lo hizo Me miró A los ojos Y me dijo Tranquila Todo va a estar bien Supe en ese rato De que Mi abuela Ya no estaba Con nosotros Los siguientes días No recuerdo nada Pasaron nueve días Un mes Tres meses Un año Y busqué alivio En iglesias En personas Pero No encontraba nada Y fue hasta que Quedé un día Al verme con mi amiga Siempre se tardaba Así que me senté En la plaza Y Me encontré Un libro Comencé a ojearlo Y Leí algunas Frases Que estaban Resaltadas Una de ellas Decía Que Las personas Que más amamos Siempre están En nuestros corazones Y ahí entendí Que mi abuela No se había ido Que seguía conmigo Y que siempre Lo ha estado Y que Siga estando orgullosa De lo que hago Siga aconsejándome Y que el momento En el que yo La verdad La olvide Ella va a morir Gracias 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 Adiós Gracias por ver el video